hola qué tal cómo están y bienvenidos una vez más a otro star wars black series review y como pueden ver vamos a revisar a rey pues tantos rey que han lanzado ya últimamente que ya no sé cuántas versiones van pero en este caso se llama island journey como yo le llamo la aventura isleña de rey con su traje como ven es de star wars de black series de la journey de hasbro y aquí vemos la numeración de número 58 ya de estos black series de prácticamente esta trilogía nueva 58 figuras y bueno aquí dice star wars número 58 de rey tiene este relieve en colores grises y una reseña en varios idiomas en español dice con el poder de la fuerza despertando en ella rey viaja hasta el mundo oculto de axto allí buscará a luke skywalker la última esperanza de la resistencia así como no y pues palabras en muchas primas de casbro y aquí dice rey island island journey tiene ese relieve dice rey en esta parte casi no se logra ver ligeramente pero si se ve en una ventana y en esta parte nada y aquí prácticamente nada que nos interesa pero no nada porque nada por ella así que bueno aquí la tenemos fuera de su empaque y yo creo que bueno le quise que le quise quitar su capa o esta cosa no sé que se obviamente se puede retirar y colocar nuevamente y pues no hay problema así bueno se puede colocar de esta forma en la capa no me gusta mucho con ella se ve muy pues no sé no me gusta mucho la caída que tiene y también estos pliegues no me gustan para nada tampoco la gorrita que se le forma no se ve muy bien está muy abultado se puede ver aquí no se pega muy bien al cuerpo no se ciñe como uno como uno quisiera a diferencia yo creo que de la versión del look creo que en este caso pues no me gustó para nada pero bueno tal como se puede dotar lo más destacable de esta figura es el rostro que es muy bueno bueno comparativamente hablando si es que revisamos y es que vemos otras figuras de rey no le llega para nada en este rostro que es luce muy bien en todas direcciones como han dicho o como he dicho bastantes vídeos algunas veces a notar que a ciertos ángulos pues si se parece pero en este caso o es un rostro muy bueno es un rostro parece que tiene ese pintado digital y tal como he dicho yo creo que es inclusive mejor que la sh figuar se que cuesta cuesta prácticamente cinco veces a lo que está mismo lo quise comprar pero bueno este vamos a ver un poquito más los detalles más de ser tal como dije el rostro es lo más destacable de esta figura nueva de verdad creo que se parece muchísimo a la actriz de de isi riddle tiene un excelente detallado hace yo creo que él se parece muchísimo está todos los ángulos se logra ver muy bien el rostro creo que les quedó excelente pero si este traje pues me parece que lo hemos visto anteriormente pero aún así tienen bonitos detalles prácticamente todas estas formas en cierto relieve con su fuera de tela o algo por el estilo no sabemos no se ve mucho la pechonalidad pero pues está bien tienen cierta textura prácticamente todas las zonas puede ver aquí se puede ver aquí inclusive muy bien hecho estas partes el cabello pues no tiene gran cantidad de detalles bueno de pintado de detalle si tiene tiene esas tres chongos que tienen aquí de esta versión de la película nada bastante a la star wars pero bueno este también tiene sus bonitos detalles también como si fueran sus ciertas raíces en estas zonas también las manos y los brazos y nuestros detalles de sus vendas muy característicos de esta versión del rey también tiene estos detalles incluso tiene articulaciones de en diagonal pero bueno ahorita vamos a ver y pues si tiene excelente detallado también tiene su arma también tiene accesorios incluidos ahorita lo vamos a ver pero si un poquito simple en cuanto al al pintado solamente es el plástico pero el detallado creo que luce muy bien creo que es una figura bastante decente la capa pues si tal como dije se puede colocar pero no me gusta cómo se ve lo particular y los materiales creo que son buenos son de buena calidad pero no sé este no me gusta mucho como se ve esta forma que tuviera un babero o algo así y pues la caída no 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 me gusta para nada tal como dije pues el gorro está bastante grande y pues estas partes se ve bastante arrugada entonces el empaque está así de esta forma así que vamos a tener que planchar esta figura bueno esta cosita ay esta grasa no se quita también hay un detalle que lamentablemente si quieren colocarlo con su gorro pues no se puede hacer puesto que solamente está está cosido de esta parte si logran ver pues no no se no pues prácticamente se ve así de esta forma se puede colocar así esto que regresa a su posición aquí esto es porque la capa está cosida de esta parte tal como mencioné yo creo que forzándolo y poniéndolo un hilo o algo así si se puede colocar de esta forma pero pero normalmente no lo puede hacer con respecto a sus accesorios hay que ver que tiene una cantidad bastante decente por lo menos si le añadieron algo más obviamente también viene con su sable láser también viene con su blaster y también pues su arma característica este bastón de hierro de fierro que se robó de tatooine o no sé dónde era pero bueno vamos a verlo un poquito más de cerca bueno su bastón creo que hubo una cierta mejora si vieron el video de rey hace bastantes años de la película de force awakened también de black series pues tiene una forma bastante extraña por lo menos se coloca pues de forma un poquito más natural se logra ver un poquito mejor a diferencia de la versión anterior yo creo que está más destinado para las manos que también se tiene que forzar en este caso como mencioné viene con su blaster está muy bien hecho esta es la primera vez que lo veo en este de la figura de black series no recuerdo si vino con otra figura de rey nos no coleccioné todas puesto que no me gustaron para nada solamente la primera y pues no me gustó para nada también y aún así tiene un excelente detallado me agrada mucho el color plateado que tiene luce muy bien obviamente no podía faltar su sable de luz para entregárselo a look y que esté todo triste porque no viene con su mano pero bueno también tiene bonitos detalles tiene este color es puede ver un tono dorado en esta parte un pequeño botoncito para accionar el sable láser como dice look y pues también tiene este detalle de el plástico transparente siempre se puede retirar solo que forzándolo no sé si lo rompí o algo así pero se puede retirar esta esta parte si logran ver tiene este holster para colocar su armita por si llega acá y lo reen y queda excelente de verdad me gusta mucho este detalle con respecto a sus articulaciones está bastante bien articulada pero no cambia para nada en el diseño de las black series la cabeza se mueve de izquierda a derecha bastante bien se puede rotar sin problemas también se mueve hacia abajo muy bien y hacia arriba pues creo que ligeramente le sobra un poquito el diseño de su traje se mueve muy ligeramente de lado a lado tal como se puede ver es de un plástico bastante suave de estas partes lo cual no lo limita para nada se mueve muy bien hacia arriba los brazos hacia abajo hacia frente y hacia atrás se puede rotar completamente solo que esta cosa se puede rotar completamente sin ningún problema no tiene corte lamentablemente en el bíceps tampoco en el hombro pero el codo tiene una unión simple tal como estas figuras femeninas de black series y también pues tiene corte en esta parte se puede rotar inclusive y las manos se pueden rotar se puede mover bastante bien hacia abajo y hacia arriba y esa mano se mueve en diagonal se puede ver aquí para recrear esa escena como entregando el sable como se puede ver no tiene corte en el pecho pero el estómago si se puede mover de izquierda a derecha es bastante estético afortunadamente creo que en este caso se mueve muy bien de izquierda a derecha se puede rotar completamente también se mueve muy ligeramente hacia enfrente y hacia atrás creo que bastante bien y también inclusive se mueve bastante bien de lado a lado se puede ver aquí obviamente también la cadera se puede rotar las piernas se mueven bastante bien hacia enfrente solo que tiene este plástico suave no lo recomiendo que lo mueva puesto que si se deforma con mucha facilidad y pues como se puede ver ya se abrió regresa a su forma original pero tiene que pasar un poquito de tiempo si la deja mucho tiempo obviamente se va a quedar así pero en fin se mueve muy ligeramente hacia atrás le estorba mucho el trasero también se abre de piernas pues muy ligeramente lamentablemente también tiene corte en el muslo se puede rotar las rodillas tiene doble unión se mueve creo que bastante bien solo que un poquito antiestético en esta zona las botitas no se pueden rotar pero los pies y se mueven bastante bien hacia abajo y hacia arriba y también tiene pues muchísimo y bueno aquí un pequeño comparativo con otras black series que hemos analizado recientemente tenemos a rey obviamente también el supremo líder es noquito también loquito de viejito pero el stormtrooper con todos estos armamentos pero bueno tal como se puede ver pues tiene una excelente escala definitivamente creo que han lanzado muchas figuras bastante decentes de verdad que impresionantes muy bien hechas a lo particular me están gustando mucho estas nuevas figuras de black series de star wars y bueno vamos a medir esta figura desde los pies hasta la cabeza mide más o menos 14 centímetros exactamente y bueno chequen nada más la escena que por fin podemos completar con esta figura tan excelente que con ese esculpido con ese pintado digital luce de verdad al rey obviamente deis y riddle de la película creo que luce muy bien inclusive si es que vieron ese video review tiene un peg en la parte de abajo este diorama lo cual es bastante permisible para colocar ya esta figura quizás algunos no les gusten mis comentarios pero bueno en lo particular creo que está haciendo un excelente trabajo comparativamente hablando con otros años que nos han entregado figuras bastante feas en este caso creo que ha llegado un punto álgido en cuanto a la producción de figuras que creo que luce muy bien la verdad que es mucho muy recomendable lamentablemente si está un poquito costosa en estos precisos momentos pero bueno es bajo su consideración si es que la quieren comprar ahorita pero bueno se arriesgan a perderse esta excelente figura pero bueno muchas gracias por ver mi video ojalá que les haya gustado ojalá que le den like también no se olviden de comentar de compartir y de suscribirse si no lo están y nos estamos viendo con más video reviews, más hasta mucho más noticias, más fotografías, más tutoriales y muchísimas otras cosas más y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!